Bueno pues a ver que es lo que es el equipo del Spudio Recordemos que esta peña si que está en LAN No como el equipo del Vaporish Básicamente hay news La news es que Bueno por X o por Y el Vaporish ayer Me estaba insistiendo en que a ver si me desvareaban rápido Puedes sumar uno más uno después de que perdieran Y no ganar ni un partido Y como que me estaba insistiendo mucho Y le dije bueno a ver prueba tu a ver si te contestan no se que Y va el Pavo y le habla pero no el Vaporish le habló el Ravio Al Vini no Y le comentó que a ver que lo Porque el Spudio está chapalando otra vez Yo la peña tío que da sea afuera y luego vuelve Es un poco perturbador pero bueno Total que va el Ravio y le comenta al Vini Que a ver que lo que Que si mira a ver si me pueden contestar Porque ya van ya tres semanas y que es un poco injusto y tal Y el Vini le ha contestado diciendo Not at this time ¿no? Ahora mismo no Y Y le ha contestado diciendo que Que pues que habían pasado tres semanas Que estaba a la vuelta de la esquina ya en la phase 2 Y que era un poco injusto y tal Y le contestó en plan borde diciendo Si bueno espérate que dejo de gestionar la LAN Y evidentemente pues a eso no se refería al Ravio Y se lo dijo después Y le decía que si Que bueno que ha estado Que sabe que yo le he hablado al Vini Y que Tiene ahora cosas más importantes que hacer Que contestarme sobre este tema La verdad no sé Que será más importante durante tres semanas Que contestar a un nota Que se dedicaba expresamente a hacer en Might Y que ahora no puede Es decir Lo que viene siendo mi trabajo Lo que yo no entiendo es Porque carajo He hablado con Literalmente siete personas Que llevan todo el Todo el rollo de Un Bans y demás Y todo el rollo Y el Y al primer mensaje Que les habla uno de estas notas Le contesto a la media hora tío No lo entiendo Miguel Pero literalmente No sé tío Me quedo caldo hermano La verdad que esto pinta bien aquí eh Si o no Hay que yuguear un poco aquí el Sarpay Oh Huge rotation Te tienen en spam Yo no Yo es que creo que ni me tienen en spam tío Yo la car No sé Yo la carpeta de spam la veo a veces Cuando digo Iyo aquí hay un número más ¿Sabes? Renta el arrow en la solo ¿No? Sabrá pillar el arrow porque es un Jormund cabrón ¿Para qué coño va a rentar eso? ¿Qué va a ser Ragnar? ¿Qué va a ser Ragnar? ¿Te han contestado? A mí no Han contestado un pavo que estaba hablando por mí Y le han dicho que ya me contestó O sea indirectamente me han dicho que ya le contestarán Ya me contestarán fuera de Lagn Porque el rapio le ha preguntado que a ver qué es lo que cuando me contestaban Y ha dicho Sí bueno Espérate que dejo de manejar la Lagn O sea dejo de organizar la Lagn Lo que me queda a entender es que me contestaban después ¿No? Evidentemente Pero Bueno Ni tan mal Se han puesto por encima la verdad No sé Al final de cada phase de la SPL Phase 1 Del 1 de abril al 24 de abril Aquí no pone nada de 20 de mayo hermano Hace un mes Que les he preguntado O sea si de verdad me está diciendo Que me he equivocado En mirar los plazos En lo que es lo más importante para mí Pues está cogado Pero no sé La verdad es que Es un no Lo más probable es que no O sea pasa de un 100% no A 95 Genial Perturbador la verdad Cuanto menos A ver que hace este hombre Uy A ver que lo que O el Pretz No sé de dónde ha volteado la verdad Madre mía el oso Dios mío No sé Es que Me acaba de pasar el Vaporish Una conversación De hace Una Ah no claro Porque Bueno de hace 10 minutos Donde literalmente dicen Parece ser que a Julio No lo van a desmanear O sea Porque cojones Hermano Es que no lo entiendo Tío Como es posible Tío Que sepan Que sepa El Vaporish Que me van Que no me van a desvanear Tío Y yo no Como es posible No lo entiendo O sea No lo entiendo Tío El Vaporish pregunta Y a los 10 segundos Ya le ha contestado Un nota Tío Y yo estoy esperando 3 semanas Y no me contesta Ni Dios O sea Es que exactamente Hay más situaciones Cuando me banearon Sabía Hasta mi abuelo En el cielo Tío Que no me había O sea Que me habían medido Un perma Y yo no Y ahora de repente Todo el mundo sabe Que no me van a desvanear Bueno a ver Evidentemente En mi interior Sabía que no me van a desvanear Pero Leerlo O sea Lo que te digo No Es que ni Ni que No hubiera ido A clase Para enterarme De la nota ¿Sabes? Que doble No hubiera Pueblo aquí por Preds, puede ser devastado por él, se ha caído, 2-man Rooted, pero look at the follow-up de su equipo, no va a ser suficiente, pero no va a ser suficiente. Por el Chaos Team, y es León, que es León, que es lo que está pasando, pero el follow-up isn't quite there, este time around Saturn Dragon, en el back line, looking a find Angry, pero el damage de la Thoth es muy bueno, Saturn Dragon va a fallar, pero Angry falls down, en trade 2 por Tripto, y la health barra de ambos teams Bien hermano, pero que filtración, tío, si me he tirado 3 semanas, tío, he hablado con 7 personas diferentes, tío, y este nota, que le digo, bueno, mirad ese tío y te contestan, va y le contesta, tío, pero es que no es que le conteste, no es que le conteste el, el, o sea, le ha contestado el Bini, tío, el que me ha estado ignorando un mes. El HOP, más HOP, that's good damage. Good game in the Tanooki's favor as the Fire Giant once again here at un HOP to this time, Angry does have an angle on it, but way too soon. And once again, if he wants to dig his team out of this hole. We asked the Wargs, and they said Snadi was the most player they were the most afraid of here in this matchup. Y él ha sido un problema gigante ahora, llegando agresivo a este equipo, ya está en la mitad de HP Y mira esta posición de Sarpé, porque está buscando a venir y a matar al mundo de Sarpé Y él está en muchos problemas, el chel es Poppa Sarpé, se golpea en una corda de prensa Y va a caer también a los Suns, Mifflin, dos personas que están listos, ya están listos Permite, tío, que lo hiciesen para ver tu reacción a esa situación y después decidiesen en torno a esto, la verdad No sé yo, se va a dar mal Oye, mira que tal, nada loco, que hemos secuestrado a tu madre Pero depende de si quieres venir a matarnos O de si nos vas a decir, vale, que tengo que hacer para que me la devolváis Pues ya, o te digo si es verdad o no, ¿sabes? La verdad es que no es por nada, tío, pero después de lo que me ha pasado el Vaporish, la verdad es que no me apetece No sé, hermano Está muy bien el Koomba, la verdad, no creo que deba seguir aquí con ulti el Trix Bueno, no he revisado el de Sony La verdad es que está muy bien drafteado ese Koomba, eh Muy bueno contra literalmente todo su equipo Buffed Gold Fury in this patch, you know, it's not easy, they have to walk away after that But he went for the high risk, high reward play and it did not pay off Deathwalker invading speed as Gab out of the soul drops it High risk, high reward, I don't know if this one's paying off either Out of his rollout, but there is assistance from Trix tank So you get the speed, but do you get out is the question You'll tank a couple tower shots, another freeze on to the rollout Cataclysm catches on the two Yeah, they took some money and they gave it straight back to them They have, it could be a kill though for really the storm If Trix tank isn't able to get out of this one Low health, low mana Lord of the afterlife down But so is Fear No Evil and Ikrom is back from base Magic Feet knocked up and tossed to the side As a rotation through mid from Zeros Knocks down the Osiris for a second time this game And it is retreat time for the Shibalba storm And re-engage from Hexmom, a little more damage is in And Zeros snagged a double You can see if the Baron can do anything Finish off the Soul Reaver A nice percent pen, flat pen, anti-heal and Some percentage damage from Zeros and Where he's kind of missed his Alright, here we go, we got this Johnny kill as well So it looks like he is defending a Solar Wave there Maybe we'll get a Gable and we have Yep, yep, yep I would imagine the Osiris all is not ideal It isn't right, he's already got the Humbats 3 on him So he can follow straight through the Well, that's the last peruano, to be honest So that kill was pretty much free to him In a weird spot, but that isn't the first time we've seen this game Nah, he'll roll out Well, one time his rollouts just kept getting interrupted ¿Por qué tira el... ¿Por qué tira el 1 de esa manera? What? Madre mía, qué peruanada, chaval ¿Qué es lo que es? Nice Sigue, Chrome, sigue Claro, cabrón Nice ¿Qué ha pasado? El Zonis ha muerto Nice ulti Vale, el Osiris se muere solo, ¿no? El Chrome O va a ser que no Nice No me convence nada, tío, azar Es la ulti de guapa, sí, pero bueno No tiene bits Está bien, ahí es Bueno No están tan healthy como deberían, pero bueno Supongo que pueden baitar el Fire aquí Uff Te respondieron Bueno, indirectamente Más bien le han respondido al Vaporish Que ha preguntado por mí Por lo visto Pues a él sí le contestan a los 5 minutos Y le dicen que no Que evidentemente no me va a dar el pan Nice Pues negativo, se los están meando Y mira que tienen ping Yo pensé que iban a perder La verdad No por nada, sino porque El ping es muy mental Están pintadas también para Johnny and Company La verdad Nice Uh Es un poco peruano La verdad es que mira que papayaga salió hace tiempo Pero es que Nunca he sabido Cómo cambia O sea, intuyo que es con la pot y esa ¿No? Peruana Es lo de cambiar de De La forma, ¿no? Entre el low Y demás, ¿no? La verdad es que tampoco me importa Y menos ahora La verdad Que yo no sé Porque en un juego, tío Que se basa en skill Sigue habiendo cosas O sea, no estoy hablando de los críticos Que también Que no sé por qué crítico Está bien el juego Pero Porque hay cosas de RNG Me refiero Que pase si que el puto El low, hermano Y no lo puedo usar Tienen que chasear aquí ¿Sabes que vas a tirar antes? Ah, ¿se ve? Ah, estos son muy encambados Ay, Dios mío ¿Qué carajo está pasando, tío? ¿Qué hace el Krohme, tío? No te la creo, tío ¿Otro hijo es? ¿Otro? Huge ¿Qué estaba hablando, Osu? Corre, guarro, corre Nice De momento no, kaboom But that Titan Is low Wow, how many moments Have we seen this game Completely tilt, shift Back and forth Based on one player On either team Just being a bit caught out Ocean's a bit too far forward Uses everything At his disposal But not quite enough And now Hexbombo They've got a 5v4 With a very, very weak Titan For the next 15 seconds or so But instead of just Barreling down the base Of the storm It looks like Knocking down right side Phoenix Maybe knocking down left side Phoenix A bit of a safer play I think Mumbo already caught themselves Being greedy once And then they didn't get to End the game quite as fast as they could So they're going to go back To their solid macro Which they have They're a pretty tenured team They have a lot of tenured players That's for sure So they're just going to go back To the safe play Use those fire minions Now somebody has to guard the Titan In the right Yep, Oceans will go do that It's a surprising choice I think Yep Or not Okay, Magic Feet That's much better At some point But I'm sure they're still going to lose This left Phoenix And then probably lose mid one as well If they don't fight it soon Well, Titan dealing with the minions On its own for now Doesn't take that much And damage Trix Tank Blink into the back Pulled in Bye bye for the party Stun now On to the Kumbha Looks like Trix Tank Will limp away But still takes a lot of damage What happens to Oceans? Nice Oh Khome does And the left side Phoenix Suffers a similar fate Uzi Threw the base Turnt on down Joshy though Turns around to kill Ekrom's got a double Into the airstrike He goes Stun won't connect Now just backpedaling As Magic Feet Is knocked down the ADC Two remaining for the storm Three remaining for Hex Mambo But in my zen Still in a spot To make a big play happen Will buy Frost away Two more Phoenixes down And three more kills For Hex Mambo They bought themselves some time y Magic Feet es fuera, así que debería estar bien aquí. No creo que van a ir por la mid-Phoenix, pero tienen un buen tamaño. Y sí, creo que Jonny va a 5-shot esto, si se puede ver. ¡Niice! ¡Inmaizen! ¡Está bien! Y ahora voy a ver el juego para Hex Mambo. Magic Feet solo, bajo el titan, y Hex Mambo endó el juego en 36 minutos. El de Jonny ultiando en la fuente, tío, que es lo que es, hermano. ¡Dios mío! ¿Dónde hay el segundo trix, cabrón? Y este, ¿dónde va? ¿Dónde vas? Tío, Tripp, no, eres... eres un beta, cabrón. ¿Habéis visto eso? Me quedo caldo, cae, le pego un basiquillo, y yo, y se echa para atrás después de meterle el stun. Ok, tío. Y que me digan, y máximo este. Pero claro, cabrón, es que si me dicen máximo 2028, pues igual... Pues no sé, tío, me prendo fuego, ¿sabes? ¿Qué te digo? ¡Uh, game changing plug! Es un buen poke, ¿eh? ¡Uh! Nice ulti, though. Es decir, joder, es con unas beats de SML, tío. Nice ulti de Jonny aquí, eso es huge. Camaraman, por favor, gracias. Vale, el trix está nice. El crome que se hace otra kill, nice stup, cuidado de Zony. Nice slow, buenos baiteos, sigue baiteando, sigue baiteando. Huge. O sea, una cosa es que no les cayera bien. Por X y no por Y, pero no creo que sea por eso, la verdad. O sea, que no les caigo bien es evidente, ¿no? Está claro. O sea, te digo. Pero... No sé. Es que decir que es porque soy español o lo que sea, da mucho peor. Nice. Eso es huge. No tiene que morir ahora aquí esta peña y ya está. Ah, vale, que es el en nadie solo, pero se está cuajado, ahora lo va a tener que ultear. No tengo lugar. El Crog. Uo, un Cientin plo, ¿eh? ¡Gracias! No es porque me esté aburriendo que también Pero, Kiyo, ¿por qué? Eso es porque, tío, porque veo 7 kills En 35 minutos, ¿sí? Kiyo, os recuerdo que Me debe comer un bot 3 aquí Luego, a ver El bot 3 del equipo Del espudio Y luego Dependiendo de si gana aquí Los de Sex Mambo o no Llegan a la final O sea, esto es muy perturbador Pero No sé, ma Que si me voy a quedar aquí Va a haber 3 kills, tío Va a durar el resumen 3 minutos, ¿eh? Que ponga tu cama en el de Hi-Rez Aquí abajo O como Saludito a los Saludito a los Julio, le puse así a mi gato por vos La llamada tu gato Julio, tío Nice Me mola, me mola, me mola mucho La verdad que lo más importante es que estés bien Estaría bien si estuvieras empaneado La verdad La verdad Realmente en el set que hemos visto en el lugar Realmente son todo sobre esta fase de laning La dirección de la izquierda Johnny viene por aquí Precisa encontrar un kill A Elion La tree Es muy inmobile El chel Va a ser pop Y ve a los bloques de cuerpo Nice, boys Pero... Pero bueno, por lo menos me... Me... No sé yo si esto va a seguir muy bien, eh Lo he dicho, hermano Eh... Por lo menos sé que hay peña Que cuando vuelvan más, pues volverá a verme Eh... ¿Preferiría que me estuvieran viendo ahora? Sí, pero bueno También preferiría... Tener un Bugatti Dos notas Todos los días del año Y... Y conversando con él Y riéndote no sé no sé cuánto Y cuando le pasa una mierda ¡Uh! ¡Huge Dash es del Johnny, eh! Y cuando le pasa una putada enorme Te piras Pues eso sí me va a molestar, ¿no? Eso ya es de batería máximo Pero bueno, que se me va a hacer La teña está en su derecho de ver a novela, tío Putada esta Di nombres Hermano, no me sé los nombres, tío Si los veo, sí, cabrón Cabrón Cabrón, pero es que el Miguel Tuve que andarse de cuenta Pon ahí Sonic 69 Miguel del Follow Wage ¿Qué pasa, milagre? Esto tiene mala pinta de Teamfighter Para el otro equipo, digo Porque Grom está pelando, hermano Mira eso Puro falla, eh ¡Huge! ¡Nice! ¡Cuidado aquí con ese loco! ¡Ay Dios! ¡So critical, loco! ¡No, por favor! ¡2! ¡Ay Dios mío, Dios! ¡Ufff! 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 Nice rotation, de nuevo ¡Ufff! ¡Ufff! Buen silencio Sigue, sigue saliendo bien Sigue saliendo bien Vale, ese es un free chase Y la verdad es que podrían hacer fire ahora O eso, o pushar tier 2 de medio No Nice Hermano, mira como quitan las torres Ojo Engage Un root, maybe Oh no, oh no, oh no Disculpe, que no me disculpe ya, carajo Nice Para la derecha, para la derecha Vale, 2 por 1 Me gusta No, joder Esos dos release que son Guay Y una cosa De Walker, vas a hacer algo Pregunto Lo digo, voy en cuanto me depané Están fuera, hermano Y te lo estoy diciendo yo Te lo estoy anunciando Y mira donde estamos En mayo Tienes hasta 2028 Para hacer algo ya Realista, ¿no? No, pero es que... Yo no lo diría nunca La verdad que imagínate tener los relics aquí Para no morir en una teamfight antes del fire No hay que decirlo Si pues No hay que ir Sí pues Y ahora En la primera No hay que ir Y ahora No hay que ir Yo creo que el PBM o el Final K Alguno de estos Los más mediáticos siempre Son los que más importan Vale, el delforni está haciendo nice space ¿Dónde sale Chrome? ¡Hasta algo, carajo! ¡Nice! ¡Let's go! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Nice! ¡Ultitrix! ¡Ya está, ya está! ¿Dónde vais? ¡Que no, que no! ¡Era broma! ¡Ay, que va a quedar, tío! ¡Ay, que va a quedar! Y que se quede el Ziljoes Como sea, en el Fire me puedo quedar calvo ¡Uh! ¡No, por favor! ¡Oh! A ver, ¿Joni? No, no, Joni, no, Joni, no ¡Que no, que no, que no! MD Alpha y no, que Eh... No le puedo importar menos nada Y yo, eh... Espabilamos ya, ¿no, chavales? ¡Huge ulti de Snuddy! ¡Game changing! Pues al final sí que ha sido game changing ¡Ecrobe! ¡Ecrobe! ¡Ay! No te lo creo, hermano Se habrá quedado a 10 de vida, tío Se ha quedado a un pelo de maldini, tío No te la creo El Hades murió con un tío El Hades la verdad que sí que no sé por qué lo ha hecho Antes de que lo chupara a la un tío, hermano Por favor, una teamfight buena Una teamfight buena, Tristan Llevas haciendo mierda todo el rato Vale, esto pinta bien, esto pinta bien, esto pinta bien Pinta bien, pinta bien, pinta bien ¡NICE! Eh... ¿El circo del juego tiene ulti? No digo por qué hubieran ganado la T-Fair Ah, vale, ya lo tiene Y yo, el Ecrome, eh... Está mantequilla, eh A ver, a ver, a ver Que no me estoy enterando Porque no está tanqueando el Red Walker ¿Vale? ¿Eso me gusta? Sí, joder, le puede dar al 4, por favor Dale al 4 antes de morir Dale al 4, ahí ¿En serio? Dale al 4 Por favor ¿Y lo tan difícil es? ¿Y lo tan difícil es? No, 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 no Dio, es que no entiendo, tío Es que no entiendo, tío O invito a la T-Fair Es que es solo los 2 Tanks Minimal potencial aquí Deathwalker y Tricks Tank están acá para intentar disrubrar y Durchen Asnati están jugando un realmente bueno en la línea del front line Johnny, ahora Me están saliendo en brincar No No y también estábamos a seguir y si no entiendo de esta situación una man down y es 5 miembros de la FIERGIANTE y Hexmambo 4 strong trying de defender la BIRD no intento defender la BIRD este time MidPhoenix will standing on 4 awards yeah absolutley but you know what for their first FIERGIANTE En el juego Mifflin, 4 Towers y un wow, que un bling, que un kill, Johnny falls down to some inventive strategy Ni de palo, ni de palo Ahora tiene que encontrar ese kill en el Elyon, y solo una Fenix, y dos Towers están en camino en términos de estructuras No parece que Tanooki pudiera empujar su suerte con este Titan mucho Y el ultimate de Ekrom, ya expended, blingando hacia adelante, Dragon, saca el ultimate en el Echrom Y mira el daño que viene hacia el Titan, pero los Tanookis han decidido llamarlo quits, eso va a ser suficiente Vamos chavules, una buena teamfight hasta que llegue Johnny, let's go boys Bien, eso me gusta Y ahora tenéis que luchar, si no perdéis la partida, porque el de Zony ya está en medio ¿Espabilamos o no espabilamos? ¡Huge engage! Nice, doble bich Oh, oh, oh ¿Qué le ha pasado aquí, hijo de este? ¿Por qué te lo haré? ¡Qué le ha pasado aquí! ¡Qué le ha pasado aquí! ¡Yay! ¡Qué le ha pasado aquí! ¡Qué le ha pasado aquí! ¡Mira, chau! ¡Nos vemos! ¡Mira, chau! ¡Mira, chau! ¡Mira, chau! ¡Mira, chau! ¡Mira, chau! ¡Mira, chau! Ya sé que no hay coach en Belteslab, pero nadie de los cuatro le dije a este hombre que ha hecho una mierda empapelada, tío! Pregunto Vale, eso pinta bien, eso pinta bien, ¿no? ¡Mira, chau! ¡Ulti! ¡Nice! ¡Pull! ¡Nice! ¡Pregunta seria! ¡¿Qué haces? ¡Es cualquier muerto! ¡Que alguien me haga un croquis! ¡Que alguien me haga un croquis! ¡Qué pesado este nota con las ultis, tío! ¿Qué es el round yo ahora, el león? ¿O qué? No lo entiendo Vale, eso está bien De Walker como tema a ti Emmanuel es patético, tío No es por nada, no es por nada, tío No es por nada, eh No es por nada, tío No es por nada Pero juega a gap Échate un gap o algo, tío Y no te mueras Quédate debajo de la línea Madre mía, un campamento tienen ahí montado, tío Entre la casita esta, la catapulta Me quedo loco, tío Nice No sé, entre Baba Yaga Y tres buques Me sigue dando calvo Eh... Dato curioso, Ekrome Si le das a la F ¿Qué? Se te tiran las biches, hermano Dato curioso Hermana, eh, si es que... Si no me convence a mí ¿Qué coño me va a convencer a la gente ahí del jurado y todo, eh? Pero estás... Estás loca, ¿o qué? ¡Tío, The Walker! ¡Si le das a la F, tío! ¡Se te tiran las biches! Pues nada, otro notas Voy a jordearla, a ver A ver, ¿qué se juece, no? Me quedo loco, tío Nice ¡Ojo, Johnny! Huge ¡Salta encima, salta encima! ¡No te cales! Nice, buen salto en verdad Nice, Jux Nice Kyo, como esta partida dura más de 32 minutos Me va a dar un parraque aquí Entre el sueño y el hambre, tío Me desmayo Bueno, y que me han... Y que me han... Y que me han desbaneado Me han desbaneado Y, 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 y... Y si, y, 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 y y, 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 y ¿De dónde va Jonathan? Y, el Messi Y, 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 y y, 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 y... Tiene que tener cuidado de decir que ahora se tiene que curar con la mierda esa Y hacer tiempo a que la mierda esa llegue a la izquierda Y no perder la punta partida aquí Ok, bueno Tiene que matar al Ravard Vale, ulti peruada, me gusta Tiene que matar a ese Rama Vale, no está mal, no está del todo mal No está del todo mal Está bien Nice, nice, no está mal No tiene que tener el damage Tiene que tener que irte Hidrogen no fue realmente able Tiene que tener muchos shots Hex Mambo, a lot of time Forces Yomi Tanuki Back to base Meanwhile, on the left side Of the map Trebuchet going to take down That tier 2 tower Snani yet again Tries to connect With another damage To that fire giant If they can get on the objective For any longer than What, 10 seconds? I think that should be A clean objective for them Ekrob Look at his health bar Absolutely demolished By a stray rain fire Meanwhile, the rest of the team Caught out here Johnny and And Eliott Mira, mira, mira Mira la vieja Mira la vieja Dios, Teamfighter Filhoes Ese hermano Que lo que Me quedo loco, eh Me quedo loco con la vieja, tú Gigi No, no Oh, sí Nah, es muy risky Ni de palo, no Tú risky, no Yo sigo viendo A tier 2 Vamos ahí Let's go Boys Bueno chavales Por aquí os dejo el resultado De las siguientes partidas Muchas gracias por ver el vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós Un saludo Un saludo ¡Gracias!